Al término de los 90 minutos, el compromiso 1 Deportivo Pasto 1 Boyacá-Chicó deja un sin sabor en los aficionados y en la gente que se concentró en el Estadio Departamental Libertad, tras el desarrollo de la jornada correspondiente al rentado nacional este fin de semana en nuestra ciudad. Los dirigidos por Flavio Torres mostraron nuevamente la falencia de la falta de definición, sobre todo en la etapa inicial. Creo que el tema es que desafortunadamente no concretamos las opciones de gol. ¿Y qué es lo que pasa? No pasa. Estamos viendo un equipo que tiene ese deseo, ese fútbol para llegar al arco contrario. El problema fuera que no tuviésemos opciones de gol. El problema fuera que no creáramos opciones. O que no llegáramos o que nos la pasáramos defendiendo todo el tiempo. El equipo recompuso en la etapa complementaria generó opciones, pero no tuvo fortuna a la hora de definir. Hoy en el primer tiempo no estuvimos claros. Ellos nos cerraron los espacios, nos cerraron las líneas de pase, nos esperaron en mitad de cancha. El equipo no encontró por dónde penetrar. Y esa es una tarea que nosotros sabíamos, sabíamos que iba a pasar. Tomamos las correcciones para el segundo tiempo y el equipo mejoró. Los cambios mejoraron. En esa pregunta que usted me hace acerca de la última parte del equipo, los cambios generan una dinámica diferente. El encuentro terminó con la ventaja parcial para el equipo boyacense, que aprovechó una desatención en la zona defensiva. Y afortunadamente, al término de los 90 minutos, el equipo nariñense pudo conseguir la paridad. Sabemos que si estamos abajo, pues claramente tenemos que hacer el doble esfuerzo para reponernos. Pero el equipo siempre ha respondido bien ante esas situaciones. Cuando estamos por debajo del marcador, creo que el equipo se porta muy bien. También, como dice el profe, tenemos cosas que mejorar, trabajar, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. Y poder imprimir esa intensidad de la que habla desde el minuto uno hasta el final. Deportivo Pastos debe alistar un compromiso difícil en esta semana cuando se desplace hacia la capital de la montaña para rivalizar en calidad de visitante ante el Atlético Nacional este jueves. Gracias a Dios se ha venido evolucionando de la mejor manera. Siempre buscamos mejorar día tras día, entrenamiento tras entrenamiento. Y eso es lo que se quiere hacer por el beneficio personal y grupal más que todo. Y pues el gol, gracias a Dios, se me da mi primer gol. Y qué mejor que para empatar un partido que en realidad no merecíamos terminarlo de esa manera, sino ir ganándonos y tranquilamente. Deportivo Pastos, sin embargo, se mantiene séptimo en la tabla general de posiciones con la opción de seguir sumando en lo concerniente a la reclasificación para el término de este calendario y obtener un cupo a un evento de carácter internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!